Vamos a instalar el filtro de texto FreeType que solamente tiene versión para Windows. Desconocemos el motivo de no incluirlo en versiones posteriores cuando se incluyó en versiones anteriores de Windows. Aunque nos vamos a tomar la licencia de comentar su instalación aquí. Lo vamos a descargar desde esta página web, lo buscamos por internet y lo incluimos en esta URL. Y directamente lo vamos a guardar en la carpeta archivo de programa GIN 2.0 LID GIN 2.0 PLUGIN. Copiamos la URL, copiar y la pegamos en el navegador mediante CTRL V. Tecla intro y vamos a guardar el archivo en la ubicación donde están los plugins de GIN. Era carpeta C, disco local C, archivo de programa, GIN 2, LID GIN 2, PLUGIN. Y aquí guardamos el archivo. Una vez descargado vamos a arrancar GIN. Minimizamos el navegador. Una advertencia, si GIN estaba abierto para que pueda hacer uso de este plugin debe de cerrarse y volverse a abrir. Vamos a abrirlo. Creamos una nueva imagen. Y se encuentra en el menú filtros, text, free type. La primera vez que lo abrimos nos va a preguntar la carpeta en la que tenemos instaladas las fuentes, los tipos de letras. Debemos seleccionar la carpeta donde está instalada. En el caso de Windows generalmente suele ser la carpeta font que está dentro de la carpeta Windows, a su vez en el disco local C. Hacemos clic en OK y durante unos segundos examina los tipos de letras que hay en dicha carpeta. Aquí se nos abre un cuadro de diálogo en el que podemos elegir el tipo de letra de las que tenemos instaladas en nuestro equipo. El estilo de la fuente, negrita, negrita y cursiva. En la caja de texto preview, previsualizamos los cambios que vayamos haciendo. La casilla de verificación, dot for dot, nos permite ver el texto a tamaño real. Si la desactivamos, podemos aumentar el tamaño de visualización o reducirlo, aunque esto no afecta al tamaño real del texto. La casilla auto, cuando está activada, nos permite ver en la zona de previsualización los cambios que vamos introduciendo. Si la desactivamos, dejamos de ver dichos cambios. Volvemos a activarla. Luego vemos la caja de texto en la que vamos a introducir el texto que nosotros deseamos. Debajo de esta línea de texto vemos dos pestañas, la pestaña general y la pestaña transformación. La pestaña general nos permite modificar el tamaño de la fuente y el espaciado de las letras. La pestaña transformación nos permite cambiar la altura y la anchura de las letras. También la rotación del texto y la inclinación. Cuando tengamos el texto a nuestro gusto hacemos clic en el botón OK. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!